¿Usted sabía que Antauro Humala utilizaba un iPhone y prácticamente despachaba como si fuera una oficina desde la cárcel de Piedras Bordas? En absoluto y puedo hablar también por el Consejo Nacional Penitenciario que ninguno de nosotros sabíamos lo que estaba sucediendo con ese interno respecto al iPhone y lo primero que siento es indignación frente a lo que ustedes han presentado. Frente a esto hay que aplicar la ley, hay que aplicar la norma y seamos muy claros, ¿no es cierto? Es decir, como bien se ha dicho y el mismo presidente ha dicho, no hay diferenciación ni a familiares, ni amigos y la ley es igual para todos. Así que lo primero que en el INPE se hace cuando se encuentra una falta grave en interno es una medida preventiva que es de aislamiento. Es lo que vamos a tomar en primer lugar. Mientras que se hace una investigación, una comisión de investigación que está a cargo del Consejo Técnico Penitenciario que tiene que realizarse para que investigue realmente y eso sí les pediría la ayuda de ustedes, en primer lugar agradecerles por toda esta información para ver esos correos, por supuesto ver la veracidad de esos correos y prefiero hablar incondicional. Si es que estos correos, lógicamente, no son sembrados, son veraces, son ciertos como aparentemente son, como lo ha mostrado muy bien en el reportaje, que no quepa duda que se van a tomar todas las medidas pertinentes y las sanciones que sean necesarias y no descartamos inclusive el traslado a otro penal con la condición, lógicamente, que se guarde el motivo por lo cual nosotros trasladamos de Piedras Gordas al penal Virgen de la Merced, que es la seguridad del interno. Sobre ese tema hicimos un comentario y quisiéramos escuchar su respuesta. La primera vez que hablamos con usted teníamos muy poco tiempo, pero realmente, y después de todo el tiempo que ha pasado y que ha tenido usted para reflexionar sobre el tema, la verdad, la explicación de la seguridad de los familiares podría haberse solucionado poniendo medidas de seguridad a favor de los familiares, y en todo caso, si a Antaurumala le corresponde una cárcel común, por ser un reo común, existían otras alternativas dentro del país que no daban la impresión de un lugar privilegiado. ¿Qué piensa de esto? Yo creo que, bueno, tengo conocimiento, mejor dicho, que no solamente somos los únicos que hemos tomado medidas, sé que se ha reforzado la seguridad de los padres del presidente, pero nosotros hemos tomado las decisiones que debíamos de tomar. Si a mí a nosotros nos llega una información y una nota de inteligencia, que en primer lugar habla de los riesgos de la familia del presidente, nosotros lógicamente tenemos que tomar acciones. Ahora, yo te pediría que se pongan en mi lugar. Si a mí me llega una nota de inteligencia y yo no hago nada, y sucede algo posterior a esta nota que yo he recibido, lógicamente es mi responsabilidad. Ahora bien, entendemos su posición en ese sentido. Por supuesto, cualquier ser humano normal le llega a esta nota, tiene una responsabilidad tan grande, dice tengo que hacer algo. Lo que pasa es que la gente se pregunta por qué tuvo que hacer eso precisamente, porque hay otras acciones que se pueden tomar, hay otros lugares donde se le pudo enviar, y lo que la gente sospecha es que ha habido presiones para que a él se le envíe a este lugar, que es un lugar más cómodo, que es un lugar donde va a tener un mayor relajo, digamos, en la vigilancia, mayor aún si cabe, porque la verdad con todo lo que está haciendo, uno se pregunta qué tan vigilado estaba, ¿no? Ya, quiero decir claramente, Sol, que no he recibido presión de nadie, y menos aún, como he escuchado en algunos medios, presión del presidente de la República, jamás me ha pedido absolutamente nada para su hermano, y menos a un privilegio. Las pocas veces que me he encontrado con él hablar temas penitenciarios, lo único que me ha preguntado es por la seguridad de su hermano, y eso es una preocupación permanente de parte del presidente, y lógicamente también ha sido una preocupación mía. En ese sentido, descarto cualquier presión. La única razón que los motivó para mover a este interno a otro penal que nos pareció en este momento más seguro, fue el tema de seguridad personal. Ahora, cabe la posibilidad también, perdónenme que lo interrumpa, cabe la posibilidad también que ese informe que usted recibió, haya sido un informe preparado para que usted sienta eso. Es decir, de repente no había ningún problema de seguridad, pero dijeron, bueno, la única manera de convencer a Pérez Guadalupe de que haga esto es decirle que los padres están en peligro, y que si no lo traslada va a ser culpa de él. Miren, yo recibo varios informes durante la Semana de Inteligencia, muchos de ellos nos han ayudado a prevenir inclusive escapes de la cárcel, información muy cierta, hay otros que son muy generales, pero yo no puedo desconocer un informe que me llega de inteligencia. Tampoco me podría poner a dudar, repito, de si ese informe fue sembrado o fue verdad. Yo tengo que actuar respecto a lo que yo recibo, y lógicamente esto lo hemos consultado, coordinado con el mismo ministro, nos ha sido difícil escoger un sitio o elegir, porque la verdad dentro del sistema penitenciario, como se ha comprobado y yo lo he dicho muchas veces, es difícil encontrar un penal seguro en el cual nosotros podamos garantizar que todo funcione como tiene que ser. Por eso es que en este momento se va a tomar la decisión, tal como se hace como cualquier interno, frente al conocimiento de una falta grave, como es el caso, la medida de aislamiento, el cual implica que no tiene visitas, solamente su visita de abogados y familiares íntimos, como medida cautelar. Mientras que se realizan las investigaciones, que ahí se verá qué otra sanción se puede poner, y repito, no niego la posibilidad de que inclusive pueda ser trasladado a otro penal, pero que cumpla las garantías para guardar la integridad del interno entorno humano. Hay un correo que quisiéramos que usted nos explique un poco mejor. En uno de los correos que presenta Nuska Buenaluque en el reportaje, datado octubre, dice, acabo de volver a conectar el internet. Es decir, al parecer da a entender que él antes había tenido acceso al internet, que se lo habían confiscado, requisado, cortado de alguna manera, y que él vuelve a lograr tener esta comunicación. ¿Nos puede usted confirmar si antes de octubre, Antauro Humala ya había sido sancionado por tener estos accesos a internet? ¿Le habían encontrado el iPhone con anterioridad y después lo ha recuperado o algo así? Muchas gracias por la pregunta. Mira, cuando yo entré, le había hecho una requisa unos días antes, yo escuché y que nunca me lo confirmaron, que se le había decomisado un iPhone, pero que nunca fue entregado al INPE. Pero eso uno lo escucha. Muchas veces hemos tenido que afinar los pocos bloqueadores que tenemos en el penal, pero inclusive esos bloqueadores de celulares no bloquean, lamentablemente, las señales de Wi-Fi, que hay muchísimas cerca al penal y que son dirigidas hacia el penal también, y hay que decirlo. Y hemos hecho una evaluación, y hay varios de estos kiosquitos, inclusive uno puede pagar para que dirijan la señal al penal. No, pero el iPhone tiene su propio internet, además. ¿Perdón? El iPhone tiene su propio internet, si paga el 3G tiene su propio internet, no necesita colgarse del Wi-Fi. Bueno, justamente una de las medidas que hemos trabajado, y que está ahora, si no tengo mala información, ya en preinversión, un sistema para poder bloquear no solamente los celulares, sino todas las señales de internet, cualquier medio de comunicación en los penales. Eso ya está en preinversión, y esa era justamente una de nuestras apuestas, para guardar la seguridad de todos los penales, porque la seguridad de los penales es la seguridad también del país. Para concluir esta entrevista, yo lo que quisiera es que me quede claro la actitud que usted va a tomar. Lo que entiendo es que va a tomar una actitud no de paso al costado, ni retroceder, sino más bien acciones concretas, de sanción, para determinar cómo así ha tenido estos privilegios, y castigar a quien sea necesario castigar. Exactamente. Y a mí me interesa mucho la fecha de esos mails, también indicar que en los pocos meses que tengo en la gestión, hemos cambiado hasta en tres oportunidades, al director de Piedras Gordas, justamente por fallos en la seguridad. En el mes de diciembre hicimos una requisa nosotros mismos, y sacamos 75 celulares. Es decir, nosotros somos muy conscientes de la deficiencia, pero yo creo que hay cosas que ya pasan de castallo oscuro, y que hay que tomar las medidas necesarias. Mi puesto está desde el primer día siempre a disposición del ministro y del presidente, pero en este caso, mientras yo siga al frente del INPE, voy a cumplir las normas, y de eso que no le quepa duda a nadie.